¡Muy bien, me llamo Rosa de Primero! Os voy a hablar de este animal clamensorio. Es un retí, es invertebrado, es ovíparo. Sus características son... Tiene cuatro patas, tiene unas colas muy largas, trepa por los árboles, y tiene una melena. Sus depredadores son los aves rapazas, los gatos y otro lagarto más grande. Y las carnívoros.